¡Hola, mis tíos! Mira. Caballo de Carrara. Hostia, este vale 1200. Por tenerlo. Bandeja... Banderas partán andrajosa. Vista sobre un miembro del culto. Tengo poca madera. ¿Cuánto sería? Buen día. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga. ¿Vas a ser de Carrara, será más rápido? ¿Vas a ver? No, 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 no. Me acuerdo yo en la antigua. Atropellaste a un civil con el caballo y te perseguían. O te desconectaban de la anibus. Te ponía como atacas a otro civil más, no sé qué tal, te desconectaban. ¡Ay, un perrito! ¡Oh! ¡Mira burrito! ¡Mira burrito! ¡Me hace una gastura burrito! ¡Mira burrito! Madre mía. ¿Qué es? Son muy graciosos. Sobre todo son así pequeñitas, ¿o que sí? Vale, yo en esta época sería un noble que tendría pues eso. Con sus tierras, con sus establos para cuidar caballos, para la crianza. Con sus cerdos. Templo de Apolo. Chúpame la pija, ¿no? Quiero hacerlo. ¿En serio vas a ver? Pero, si no está haciendo nada. ¿Vas a morir por su normal? Es un templo. Deben de estar en alerta máxima. Creo que hay intrusos. ¿Qué te parece? ¡Mira! Madre mía. No te quiero que me quede. No te quiero que no te quede. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Bueno, mira a Nandy, ¿verdad? Muchísimas gracias, amigo. Me va a matar Stingasi. Esa es una mierda, estoy muerto. Esa es una mierda. No ha hecho eso. No, no, no. No, 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 no. No, no me voy a dar cuenta No, no me voy a dar cuenta ¿Es muy chungo o qué? No, no es eso, me está fallando el mando Lo mejor es que voy a tener ya que cambio el mando ¿Cuándo compro yo este? Ese no es el Pues eso, el de que al final conseguiste dos Sí, 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 por eso Y a ver, tengo el otro, el rojo Pero coño, es que ya tengo que ser el rojo Que es el que tenía de reserva No me tocó la foto Por eso digo, o sea, es que no, no sé Lo hacen peores, porque yo sigo con el blanco Y a ver, que esta Se nota que se falla, pero pues Lleva ya mucho Aquí está Fue el 23 de abril, abril, mayo, junio Julio, agosto Cuatro meses Eso es lo que me dura el mando Cuatro meses Eh, voy a mirar a qué juego le he dado yo Vale, será parte del D&L, creo que sí, que en el D&L le tuve que cambiar Fue cuando lo tuve que cambiar D&L El Shandlan Tomb Raider Bueno, lo oye El Granblue Están ni los cuantos ¿Cinco juegos? Cinco juegos Le está dando, o sea, le he dado cinco juegos Y yo el mando Ya falla Pues él, pues, no sé Ya es que No sé Este no ha llegado ni a 90 horas de juego Este fueron 4, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 21, 21, 22, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 29 30 horas Bueno, vamos a poner Tener el Granblue ¿Y el Tomb Raider? 100 horas Vale 100 horas Bien ¿Y el Luigi Mansion? No llega 15, 18 Vamos a poner 20 horas Vale 120 El Sun Lan Creo fueron unos 80 No, no, no llega 65, 70 horas Vale Más esas 30 Vale 200 horas Bien 200 horas Y el Inline fueron A ver si 200 horas también 400 Más Bueno Estos Y este Vamos a poner 450 Esa es la vida útil de un mando 400 450 Ahora Pues que guay Lo veis con información ¿Cuál es la vida medida de un mando? ¿De cuántos juegos puedes jugar con él? ¿Quieres decir? Sí No sé Yo creo Yo creo que sinceramente los Cada vez los hacen peor Sinceramente Ya Mira el de Bueno Ya no lo he utilizado Pero Yo me acuerdo que tengo el de la Play 3 Sí El de la Play 3 Y todavía funciona La última vez que Lo que Lo aplica A ver Me puedo entender Lo del tema De que Los juegos Son los que Tienes que pulsar El joystick Como dice Este Son juegos Que desgastan Mucho el mando Porque tienes que Estar pulsando El joystick Vale Lo puedo entender Pero es que Lo que me está fallando Es el derecho Es el De la cámara A mi igual A mi igual De la cámara se apone que la media de que el mando tuviera durar mil horas pues va a durar la mitad mira este otro mil horas y funciona y se ve bien no se va a joder porque el nena se hace increíble tiene la esta más frágil se nota más en la cámara no se puede ser o sea el mando no lo voy a cambiar ahora mismo o sea no voy a cambiar al rojo ya el juego si lo juego haz con este aunque tenga que aguantarse y ya en el próximo juego compruebo si veo que sigue igual entonces si ya lo tengo que cambiar a ver ¿qué está pasando? es que a ver si va a ser injugable está mirando un bajón ahora mismo tío estoy harto dejaste saliendo los mandos que estoy muy harto ¿dónde? en la escena donde van a tirar a la niña que me está yendo la guerra ¿dónde vas a irteika? ¿arsto se vendrá la flecha? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? Yo quiero un caballo de raza pura negra? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¡Ya haces tu vida! Me esperaba algo. Ríndete ya, será más fácil para ti. No, no, ni van. ¡Uff! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo un buen barco, uno muy bueno, pero necesito tripulantes. ¿Te apuntas? No, ¿eh? No, no, ni de los demás. No, 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 ni de los demás. ¿Qué? Pero no, 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 ni de los demás. Gracias. 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 Hay que volver a Atenas. Vale. ¡Vamos a Atenas! Hostia, toma un poco... Ah, bueno tengo el teleport. Voy a apagar. Gracias por ver el video 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 Graba un objeto legendario con una mejora legendaria El toque de mira Ya está Pues espérame Voy a poner que estos sean mujeres Pero tienes que partir el barco Ya, ya Pero es que tiene, no sé Tiene muchísimos logro Lo han puesto O sea, yo no necesito a este juego No he ido para el juego completo Los 23 logro Y muchos son La mayoría De buscarlo O sea, por ejemplo Sería a partir De... Ah, espérate Este juego tiene perdible Reúne todo el saber En el episodio 2 En el 3 En cada uno de rachas Asesina de 4 golpes Con el orgullo de León Mata de enemigos Con la habilidad Disparo rápido Sana Bloqueando 10 veces Con el juicio del León Cúrate ejecutando 10 muertes Con tiros a la cabeza Cuando el león No lo han equipado Mata de soldados Con la mejora de bendición De cromos O sea, es que me pide cosas Que tienes que mirar Lo de encima Ahora tengo que hacer esto Que coñazo Vale Es que es esto Tallar de Hefesto El tallar de Hefesto Se encuentra al noroeste De Ensenada de Pandora En Málide Y ofrece servicios únicos Ve allí Para descubrir Los nuevos niveles de grabado Ah, que salta En la cinemática directamente ¿Qué está pasando? Porque están todos Como infectados Eh, no lo sé Mira, ratas La peste Pero eso tiene que ver Con la decisión que tomé ¿De qué? ¿La de los matar a eso? No Porque eso es la peste Y la otra era No sé qué de la sangre Vamos, creo yo Está salta una misión Si no, ¿no? No, no, no No me ha saltado nada Creo No, no ¿Dónde está mi misión, eh? Pues las han quitado todas Vamos Que estoy en una zona Que no puedo dar marcha atrás A ver, tiene pinta No, no, no ¿Qué pasa? Qué feo La cosa esa que me tocó Qué feo ¿Qué? Lo del barco Que me tocó Que es feísimo No te lo pongas No, pero bueno Para la farda Se mata una puta rata Sí, venga El flash Qué flash O sea, me recuerda esto Al kingdom con deliberan Cuando llego al pueblo Este que está a la peste Ah, sí Me acuerdo que tuviste que reiniciar Porque en el... Sí No, reiniciar no Tuve que empezar el juego de cerca Y ya da 70 horas de juego Hostia Allá, sí Sentirlo Uff, aquí es tanto Se infectan Esto se hace un virus, no el puto coronavirus Un brazulado Y además le han puesto todo el ambiente, todo muy tétrico Hostia Noto los cuerpos Que perturbador Ya, vamos a ver, para la cinemática Alexios, has vuelto, debo irme, perdón Espera, ¿dónde? Ahora vuelvo, te veo donde aspasia Te pareces demasiado a mí ¡Haz de que? ¡Haz de que! ¡Haz de que! ¡Haz de que! ¿Qué ha sido de él? ¡Devolvamos de su grandeza! ¡Seremos venidos de nuevo! ¡Aspacia! Alexios, has vuelto a Atenas o a sus restos. El mundo que conocimos se desmorona. Violencia y ruido, como en un campo de batalla. Quieren la cabeza de Pericles, como si pudiese controlar esta catástrofe. Nadie está preparado para el fin del mundo. Venía a hablar contigo. Averigüé cosas sobre mi madre, su nombre, el de su nave. Alexios, no es el momento. Pericles se muere. No quiere verme, no deja entrar a Hipócrates. Solo balbucea que quiere ir a su Partenón. Pericles es fuerte. Seguro que vence a la enfermedad. Oíste a la turba. No puede defenderse. Morirá sin gloria. Atenas lo conoce desde antes que la plaga. Dio voz al pueblo. Pericles necesita tratamiento, pero no quiere dejarme entrar. Él te respeta. ¿Podrías ir tú? Podría probar. Si lo logras, buscaré un momento para hablar de tu madre. Ahora te necesita. Vale la pena. Dios, ayúdame. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. A ver. A ir dándote polla Tan real como la vida misma No, mentira Pero sí Es vergonzoso Que alguien tan fuerte Me vea así La verdad es que estás desmejorado No me encuentro nada bien Traje fármacos Ah, sí Suele ser Febe la que me los trae Me mantienen vivo Cosa que no puedo decir de mi ciudad Es una sombra de lo que fue Ahora pertenecerá a Cleón Tendrá que sacarla de este terrible estado Quisiera verla con mis ojos Ven al balcón Todo ha cambiado Ni siquiera puedo mirar a la muerte a la cara Si te viese Hipócrates, te recuperarías antes Es mi hora La plaga no discrimina He fallado a Atenas Al pueblo A Aspasia No, no es cierto Gracias Pero he perdido Aspasia necesita protección Y Atenas Creí haber dado mucho a Atenea Pero parece que no Debería estar en las calles Te arrollarían Hay revueltas Y Cleón no hace nada para aplacarlas Gracias a los dioses No me verá así Lo único que puedo agradecer Me han traicionado Los dioses se han ido de Atenas Apenas la reconozco Parece el Tártaro El sino de Atenas es caer Solo nos queda esperar Vuelve dentro Debes descansar Tendría que estar en el Partenón Mi mayor legado a Atenas Atenea nos bendeciría Pero Aspasia Aspasia tiene razón Casi siempre Pero esta vez no Sí Entraré Entraré Gracias Alexios Dile a Aspasia Que fui bueno Y tomé mis medicinas Lo haré Pericles me dejó entrar Se medicó sin rechistar Gracias ¿Ocurre algo? Cebe debería haber vuelto La vi entre la muchedumbre ¿La enviaste a algún lado? La envié con Anastasio Para contratar un barco Cuando Pericles recupere fuerzas Nos iremos de Atenas Sin falta Pero no ha vuelto Seguro que está bien Aspasia La plaga Viste las calles Es una niña Dale el crédito que merece Es más luchadora que yo A su edad Le dije a Pericles Que el culto está en Atenas Es muy peligroso ¿El culto? Lo creía cosa de la fiebre Iré a buscarla ¿Dónde vive Anastasio? Frente al Odeón De Pericles Ya Jaire ¿Qué? No, no, no No, ¿qué? Que me... Es cielo del barco No Ah, buscando eso No, no, no Atracando un barco ¿Qué coño? El problema es que no lo he partido ¿Qué tienes que hacer para partirlo? Pues básicamente ir a tu velocidad Y pillarlo por medio Buf, ya Vale Y obviamente, a ver, depende Cuanto menos vida tenga Más pobreza es de partirlo Más pobreza es de la otra Ah, vamos a encontrar No Una Mira Ah, sí, la ida de las amazonas. Bien. Que nada. No sé cómo lo he hecho, pero bueno. No. Creo que este es el sitio que creo que soy, por favor. ¿Hago más? ¿Qué? Soy un perroazo. No, no, no. Ah, sí, por acá. Ah, sí, por acá. ¿Qué pasa? Eh, Eduardo, es puto. ¿Qué tal Eduardo, Eduardo? ¿Cómo va todo? Pues aquí estamos. Ya ha llegado la peste a Atenas. ¡Hostia puta! Captura de esto. ¿No me deja? ¿Y eso? ¿Ya llegó la del mundo, Atenas? No, no. La peste. ¡Ay! ¡Ay, qué asco! ¿Qué es eso? ¿Qué? Un tiburón y una ballena. Estarán follando. No sé, pero se están dando un festín con los cadáveres. Joder. Espera, espera. Sí, sí. Qué guay. Es una cuca. Tu cabeza sí que lo es. Y no, era un cuerpo. Hay alguien gritando. ¡No! ¡Eh! ¡Alto! ¡Fépe! ¡No te cuerdas! ¡Por favor! ¡No te cuerdas! ¡No te cuerdas! ¡No te cuerdas! ¿Por qué siempre tienen que luchar en sitios que no veo nada? Tío, me lo sigo al luchando, cabrón. ¡Hostia! No miras, eh. Vale, vale. No, si estoy yo con mi... Tierra. Madre de todo. Yo te saludo. No me lo sigo al luchando, cabrón. No me lo sigo al luchando. 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 ¿Paniazo? ¡Alexios! ¿Te encuentras bien? Tengo que hablar con Aspasia. Hay que dar antes con Pericles, ¿no está? ¡Me importa una mierda! ¡Dime dónde está Aspasia! ¡Alexios! Lo siento. Febe. Aspasia fue al Partenón en busca de Pericles. Estará allí. Creo que iremos con él. Muy bien, amigo. Muy bien. Bueno, a ver. Cuando te metes donde no te vas a meterte, pues pasó lo que pasó. A ver, ven aquí. No te llevas ni tercero. En fin, ¿y tú qué te cuentas, Dualnex? Toca viciar al Pinocho. Vamos, pero ¿dónde agarrar? ¿A entrar te refieres o cómo? Hostia, puta, todo el dinero que hay aquí, todo el oro. A mí no me engañan. Este es el oro que España le robó a Latinoamérica. Gritarán, ¿eh? Estás perdido, que no seas casado por dónde ir. más raro no sería estás más perdido que marcos con una mujer y yo no estoy perdido estoy aquí Alexios, corre, Pericles puede estar dentro ¿pero qué te pasa? mataron a Febe, guardias del culto no llegué a tiempo oh no, pobre Febe murió sola en la calle no, la encontraste y no estuvo sola sé cuánto te importaba su amistad no dejaré que se salgan con la suya debes luchar por ella Aspasia, estás aquí ¿algún rastro de Pericles? si está aquí, estará rezando se negó a quedarse a salvo en la villa las cosas son aún peor en el agora la locura habla luego y obra ahora Pericles vamos voy a destruir todo cuanto has creado Atenas es mía Pericles aparta de mi camino la cerca no es por eso a ver, la otra ha huido ya veo, me están llamando ah, sí, sí fue un gran hombre quizá mejor de lo que pensamos hay que sacarla de Atenas en mi barco hay que irse que no haya muerto en vano nunca Debemos irnos rápido No os separéis, por si acaso ¡Alto! Cleón ordenó que nadie salga de Atenas Quiere que le lleven a Aspasia No voy a ir ¡Vete! ¡Que no escapen! ¡Todo despejado! ¡Vámonos! Nos vamos a quedar, Alexios ¿Qué? ¿Por qué? Tengo trabajo aquí No puedo dejar a los atenienses así Puedes proteger a Aspasia sin nosotros Déjanos a Atenas Ya viste lo que le pasó a Pericles ¿Quieres que te pase lo mismo? Si desaparecen las voces disidentes El pueblo no le hará frente Hago falta ¿Seguro? Viví como un ateniense Y pienso morir como un ateniense Haced algo por mí, entonces Por supuesto Buscad a Febe Y enterradla como merece Todo cuanto merece Y más Gracias Hay que partir, Alexios Espero volver a veros a los dos Vivos Cuanto más lejos de Atenas Más tranquilo está todo Como si hubiese paz Pero no la hay Lo siento, Aspasia Por Pericles Y Atenas No tienes por qué disculparte Por nada Siento que Decepcioné a todos No actué con rapidez No tomé buenas decisiones No es tu culpa Toda la culpa Es del culto de Cosmos Les oiré pedir clemencia A todos Antes de matarlos Más o menos Llegará el día Ahora miremos al futuro ¿Cuál es tu rumbo? Esperaba que tú me ayudases Sí, claro Esa mujer Fénix Su barco se llamaba Canto de Sirena Fénix Sí, la conozco Lo último que sé Es que atracó su barco En la isla de Naxos Iremos a Naxos A ver a Fénix Hostia, es que poco dura El capítulo 6 Vale, ya me he vuelto A poner las misiones Aquí era Naxos Y a ver Lo que has preguntado Pues depende Si tú vas con malos Con los espartanos Da igual Estaba intentando Defender a los espartanos Y te han atacado Eh... Y me han atacado Has dicho Pues son matos No, no, no Me he intentado dejar Bueno, ahora estoy en el agua Para que dejen de... Pues eso Bueno Ya me he matado Cuatro de culto Solo faltaría Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, diez, quince Quince, treinta Ah, solo faltan 40 Bueno, espérate Voy a mirar si me han dado el logro Ahora que lo pienso Vale, y ahora sí No lo entiendo Ah, aquí está el 6 O sea, el capítulo 6 Ha dorado una hora Madre mía Te represento Te represento ¿El qué? Este A ti sí te represento No Ah, sí, sí Pero... Pero una cosa no quita la otra Madre mía Ah, mira esta imagen Y eso Ah, el píntalo en la vista ¿Pero dónde tiene a Zombileven? Claro ¿Ves a Jackfrogs? Puto Mira, esto Madre mía Madre mía Madre mía Las cosas que tú bocas por ahí Dilo Dilo Obviamente Sí, que se ve Que sí, que sí Si te graba, ¿no? Si te graba, ¿no? Ni pollas Vale A ver Hay que ir a... ¿Dónde ha dicho? Naxos Y esto está... Bueno, es pequeñita Eso dijo ella Vale De paso, mira No sé ni prender ¿Qué es esto? Naufragio Vale, está todo explorado, ¿no? Sí Vamos, vamos ¿Qué callado estás, Barnabás? Lo siento Hace años En una noche clara como esta Mi amigo Garos y yo Íbamos a Samos Cuando en plena oscuridad Escuchamos a alguien que cantaba Nombres La canción era tan bella Que nos olvidábamos Lo que hiciste a las sirenas Hacé los oídos para callar sus cánticos Pero cuando fui a avisar a Garos Había desaparecido Y no volví a verlo No No Siento Hacé los oídos para callar sus cánticos Hacé los oídos para callar sus cánticos Hacé los oídos para callar sus cánticos No Hacé los oídos para callar sus cánticos Hacé los oídos para callar sus cánticos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperaremos aquí, comandante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Era sencillo! ¡Un barco mercante desarmado! ¡Se lo diste a Poseidón y nos lanzaste contra las rocas! No estamos lejos de Zeus. Alguien nos verá. Ojalá te vean los tiburones. ¡Alto! ¡Mantente al margen, joder! El Capitán se va a llevar su merecido. ¿Cómo acabasteis en esta isla? Yo te lo explico. Soy el Capitán. ¡Eh! ¡Tú ya has hablado demasiado, Capitán! Prefiero que me lo cuente el Capitán. Como iba diciendo, nos metimos en una gran batalla naval. ¡Que ganamos gracias a mí! ¡Y qué dulce fue la victoria! No me fijé en lo cerca que estaban las rocas. Un pequeño percance. Bueno, ¿nos puedes devolver a Zeus? ¿Qué ha hecho este hombre? ¿Qué no ha hecho? ¿Es que os ha ofendido? ¡Pobrecitos piratas! Jamás debimos acceder a trabajar con este malacas. Xenia nos hace por fin un encargo y éste consigue que embarranquemos. Este hombre es el Capitán. Solo puede ser Capitán si tienes un barco. Y él ya no lo tiene. Te compensaré generosamente si me devuelves a Zeus. A un lado. Quitaos de en medio. Voy a llevarme al Capitán Gotarces a Zeus. Lamentarás haber metido las narices donde no te llamaban. Nos ha jodido demasiadas veces. No, el Capitán no va a salir de aquí con vida. Ponte detrás y pégate a mí. ¡Ayúdame! ¡Por los dioses! ¡Ayúdame! ¡Menuda pelea, eh! Gracias, forastero. Si me llevas a Zeus, te ganarás una buena recompensa. Más te vale. Ya has visto lo que le pasa a la gente con la que discrepo. Venga, vamos a mi barco y te llevaré a casa. ¡Por favor! ¡Oh, yo! ¡Vamos, por favor! ¡Gracias! 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 Ya casi estamos en Naxos Hemos vivido toda una aventura Sí, pero creo que todavía no ha terminado ¿A dónde piensas ir? Tengo unos asuntos que atender antes de continuar Y amigos en la ciudad que quiero visitar Dudo que haya una sola roca en el Egeo en la que no conozcas a alguien Dudarías bien Me temo que son los gajes de mi oficio Y quién sabe, tal vez volvamos a vernos La isla no parece muy grande Quién sabe, todo es posible Me gustaría saber si valió la pena tanta molestia para dar con Fenix Y a mí, a mí también ¡Deprisa! ¡Vamos! 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 ¡Guardados! ¡Subid esa vela! ¡Vamos a todo rato! ¡Subid remos! ¡Sacad los remos! ¡Bamino rap! ¡Listos para comprar! ¡Gotharces! No es lo que me esperaba ¡Gotharces! Pensaba que te había perdido ¿Dónde está el barco? Las rocas de la isla eran traicioneras ¡Ah! Conozco muy bien su pericia náutica ¡Hasta una cabra navegaría por esas aguas! ¡Malaca! Lo importante es que estés vivo, hermano ¿Es tu hermano? Sería más fácil si no lo fuera ¿Y la tripulación? ¡Esos perros me traicionaron! ¡Si no llega a ser por el Mistios! Ya habría muerto Ya habría muerto Entonces te recompensaré, Mistios La sangre tira No quiero recompensa No, estoy en deuda contigo Tu armadura, Gotharces ¡Dásela! ¡Pero era de nuestro padre! ¡Es mía por derecho! ¡Ya! Su armadura Ha de tenerla alguien digno de ella O sea, su armadura es blanca y la que manda no es armadura blanca Sísimo No le busca lógica ¿Qué le da a contar que no se postea, señor? Ahí voy a... ¿Qué pasa? Vale, o sea, para reclutarlo entonces ¿Qué tengo que hacer exactamente? Noqueado Ya, pero ¿Cómo lo noqueo? ¿Que tenga poca vida y como...? Depende, si es uno tocho, tendrás que bajarle la vida y cuando tenga poca te escondes Y lo noqueas O sea, tú lo noqueas y si ves que sigue vivo ¿Pero cómo lo noqueo? Te acerca... Bueno, no sé si te han dejado ya la opción, ¿Te lo han explicado ya? A ver si me ha puesto o sí, porque he cogido uno para el barco O sí, que es... Entonces sí, ya está, es lo mismo que ese Lo mismo que ese que ese Pero en vez de... Ya, pero me ha acercado por detrás y le he dado al botón... O sea, el joystick Claro, ya está, sí O sea, no tengo que hacer ninguna habilidad, simplemente acertar... No, no, con eso ya es suficiente Pero si ves que le quitas poco O sea, si tú ves que la barra, por ejemplo, le quito un trozo nada más Pues no sé, intenta hacerle con la patada, a ver Que ves que tampoco... La escondes Y cuando se haya perdido de vista, otra vez te pones detrás de él Y saldrá otra vez la opción Y como ahora tiene menos vida, pues ya está ¿No? ¿Sabes qué? ¿Qué? Mh... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡En prisa! ¡A toda potencia! ¡Aplante la vela! ¡Ven abajo! ¡Adelante! ¡Velocidad máxima! ¡Argeros! ¡Nos necesitan! ¡Más remos! ¡A más velocidad! ¡Qué armas! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Adiós, velas! ¡Adiós, velas! ¡Foga arrancada! ¡A todo trapo! ¡Bajando remos! ¡Foga arrancada! ¡Que veas de que está perfecto! ¡Foga arrancada! 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 Es un barco épico. Vale, espérate. Me hace mandar el logro, también te digo. Va a tener que estar así, no sé. Sí, ahora sí. No sé. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué? ¡Quitad la vena! ¡Bajad esa vena! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Que tiene algo dorado esa Que guay Y ese también Pero a que te refieres con algo dorado A ver, por ejemplo Le estoy mirando Y pone que lo recluto ese tío dorado Y el botín es un guante dorado O un no sé qué dorado O si lo mata o lo recluta Esto lo da bien Ya, pero es que hay mujeres Hay tres, ¿qué hago? Bueno, no sé Mata a los tres o recluta a los tres Uy, no sé A ver, si acaso estaría guay reclutar Al que es dorado, ¿no? Claro Sí, sí, yo solo iría buscando dorado A ese Peliponero ¡No, no sé! ¡No, no sé! ¿Qué puedo hacer por ti? Gracias por mirar. 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 Gracias. Gracias por mirar. 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 ¡Vamos! 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 Ah, ya está listo. ¡Suscríbete al canal! 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 Básicamente ¡Qué puto! ¿Me he hecho acá? ¡Sí, vaya! ¡Pero sí! ¡Qué no! ¡Que sí! ¡Uy qué! ¡Ah, puto! ¿Te representa? Sí, sí Eh, sí Literal Puto Y tú encantado Qué malo Vale Pues ahora vamos a seguir Tío, ya no sé ni dónde estoy Ah, mira Ya de paso Ah, no, espera, coño Es verdad que está con esto No quiero que me sorprendan aquí Voy a quemar esto para terminar Voy a quemar esto para terminar El de... Prince Prince Que murió Sí, una de Prince que murió Eh... ¿Cuál daño es? El que se casaba con... Pero no que tenía un hermano Bueno, de base a uno, ¿o qué? Sí, bueno, de igual Pues es que se murió por ser de dosis Pues han detenido cinco personas Referentes a esto No sé ¿Cuánto ha jugado? Que sí, que sí Tengo que estar de paso para la bitacoa, ¿no? La verdad, ahora no es No voy a hacerme mi cafecillo De la... De la madrugada Mano Si hoy se viene vicio, vamos Eh... ¿Por qué? ¿Y el sábado? Ah, porque el sábado, vale ¿No sabías que era sábado? No, es... No sé qué día Ya, o sea, tú vives en los mundos de Juppie No O los de Peter, Pablo Eso Yo vivo en... En... En Nunca, Jamás El siglo que te vivo Es para escarlate y cultura No sé No sé, a ver, ¿hasta cuánto está? Eh... A ver, no pone fecha No pone fecha Pero el... 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 Lo he visto en Twitter Y lo han puesto hace 7 horas No sé, es que a mí como que Pokémon ya Me interesa en tercero y nada Me refiero Que si yo lo juego es donde yo me sé Y claro, ya hay entonces Todos los que capturé en su día Todos los que cacé Los que estuve farmeando para el tema de... Los shiny Que de hecho, estuve haciendo Lo de la crianza Creo que tengo no sé cuántos huevos en las cajas Y tengo que abrirlo En el... En el púrpura Si no quiero luchar Debo esconderme Vale, voy a hacer un cafacillo Ahora vengo Vale, ya te da el púrpura Vací Vale, ya te da el púrpura Te da el púrpura Beséis Gracias. 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 Gracias.